Y si todo ha sido y es una gran farsa, los aires de hombre de estado que se daba y que los medios de comunicación le concedían, la suficiencia con que impartía lecciones de moralidad al resto del mundo, la prepotencia con que explicaba a los demás políticos españoles cómo había que hacer política, mientras en el fondo toda su política era crear cortinas de humo para que no le tocaran sus intereses. Todos sus discursos, artículos y opúsculos en los que expresaba un supuesto amor a Cataluña mientras dejaba de pagar sus impuestos y colocarse a la cabeza del desafío secesionista para que en una república independiente de Cataluña ni a él ni a sus hijos les tocara la justicia. Cuando digo que todo esto es una farsa, pienso en todos los que en Cataluña lo debían saber con pelos y señales y sin embargo callaban, o lo que es peor, se ponían a su lado. Los catalanes no se merecen lo que les pasa y eso que les pasa nos hace añorar al honrado y sabio Terradellas que nunca se quedó con un duro de los catalanes, que nunca fue tan fatuo como para identificarse con Cataluña y que supo dirigirse a los catalanes como ciudadanos de Cataluña. Ah, y que devuelvan lo que no es suyo y cuanto antes.